¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí el Koto Motrix Un poco Cansadillo No he subido videos nuevos Hasta el día de, creo, a hoy En la mañana, hoy es Miércoles, miércoles 18 De julio ¿Qué dices? Oh, de los 10.000 Suscriptores, muchas gracias No es que digan Que pedo, que rollo con este 10.000 planetas Son muchos Son pocos Pero, ah, está bien Está bien, porque como ustedes ya sabían Yo tenía otros canales Y los cerré a la verga, y otros no funcionaron Ah Vete, vos chido de sueño Nada más para Recordarles que Estoy subiendo, sigo subiendo los videos En el, este, Koto y Amigos Muy buenos videos, eh, últimamente Están llegando buenos videos Vayan, chequenlo, la neta Están muy, muy buenos Ah, otra cosa que era importante Que les iba a decir Oh, se han dado cuenta Los videos viejitos que estoy subiendo Muchos sí, otros no saben Ni qué pedo Que son, este Como super noob Son como 12, 12 episodios los que llevo No he hecho más Porque ya, como les he dicho antes Se me hace muy difícil encontrar partidas Aquí en Estados Unidos Partidas que hablen español O sea, si no lo hiciera Ya hubiera hecho un chinguero De como de 30 partidas que meto O encuentro una Que hablen español O sea, es muy, muy difícil para mí A tratar, a poder hacerlo Así que, eso nada más Ah, el live stream Yo creo que voy a hacer uno Tal vez el mañana O pasado mañana No sé exactamente Cuando lo voy a hacer Pero lo voy a estar haciendo La conexión de internet Otra cosa Busqué compañías buenas Si hay Este Pero No, en el lugar donde vivo No vale madre No, no califica el lugar Por la Por el área Creo algo Si no sé Pero la única que califica Me cobran 300 dólares Nada más Por el puro El wifi El ese aparato Roll Y el pinche Y la instalación Porque es de cable Y todo el pedo Pero si Es otro puto pedo Esa mamada Pero si vale la pena Si lo voy a hacer Son 300 dólares Por eso Nunca, nunca Es bueno estar diciendo Que la verga Que uno está aquí Por dinero Y su puta madre Yo no he recibido Ni un centavo De todo lo que he estado Del año que he estado aquí Ni un centavo He recibido Ni uno Le está metiendo Le está metiendo Buena feria Pero si está bueno Porque ya con eso Ya puedo subir videos Más chingos Y todo el pedo A ver qué pedo Si, si lo vale A ver que Yo creo para otro mes que viene Lo voy a traer Ya que Como muchos saben Mi carro se descompuso Y fue una gastaría de dinero Más de 300 dólares Hasta ahorita Y pues aquí se paga Cada mes se paga Una pinche renta Y es este Este es el cuento De nunca acabar Estar pagando 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 Dinero O sea Dinero hay Pero Todo se ocupa Para algo Pero bueno amigos Esto es todo Nada más un aviso De lo que está Ahorita actual En el canal Y va a haber Livestream Va a ser Livestream Del Slender El Duxa Espero lo vean Está muy bueno El juego Está cañón Lo va a jugar un ratillo Yo creo No creo que se asuste Según él Espero que sí Para ver sus expresiones Y esto amigos Este Que esperen más A las hormiguitas Y todo el rollo Todas las series A Iris También según Íbamos a grabar Pero No se pudo No estaba Y yo no estuve Toda la semana Etcétera Etcétera Es que Se pone Cada vez más difícil Fruta de madre Es el tiempo El tiempo Pero bueno amigos Espero Hayan disfrutado Este video Nada más son Avances del canal Etcétera Ahí vamos Muy bien Ya somos Diez mil Coño Hoy vienes Tío Y Vas a hacer otro canal A checar Porque voy a subir Una serie Super peroneal Acuérdate Amigos Va a estar En la descripción Del canal Y es todo Amigos Me despido Espero estén Chido Me salió Un pinche grano Acá Ay coño Este Y nada más Es todo Adiós